Bueno está, vamos a ponernos de pie para ver este primer capítulo. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guardición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Y entre los pasos de la que Jonathan procuraba pasar a la guardición de los filisteos, había un peñito de pie en el lado y un peñito de pie en el otro lado. Y el nombre del peñito de pie en el otro lado fue Bosés y el nombre del otro, Sene. Gracias, Señor Jesús. Pueden soltar las manos. Gracias, Padre Celestial. Jonathan, era el hijo de Saúl. It was a soul son. Y a Saúl estaba distraído. Y a Saúl estaba distraído. En otras cosas. En otras cosas. Era el rey en ese tiempo. He was the king of that time of Israel. Y estaban en una pelea. Y el hijo estaba enfocado. Y Jonathan estaba enfocado en una victoria que él quería. Jonathan estaba enfocado en una victoria que él quería. Pero su padre estaba en otras cosas. En otras cosas distraídas. En otras cosas que no eran de Dios. En otras cosas que no eran de Dios. Muchas veces nosotros ponemos nuestras situaciones primero. Many times we put our things, our wrongly things, first than the things of God. Y no pensamos en lo que Dios quiere para nosotros. Y no pensamos en lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Biblia que él iba, Jonathan iba cruzando por entre medio de un peñazo. The Bible says that Jonathan was going in a passage. This is basically, you know, just like two mountains. It was como dos montañas. Como dos montañas, una a un lado y otra a otro. Dos rocas, two rocks, side by side. Una se llamaba poses. One was poses, named poses. Que significa. That means. Blanquear o proceso. Like shine or getting into your process. Make a process. What buzz means, like getting shine in your process. You know, when you shine something. When you clean something. Ajá, cuando usted brilla algo. Cuando brilla una piedra o brilla los zapatos. And in the dictionary it's saying it's like a process. Y el diccionario dice que es como un proceso de limpieza. Como un proceso de limpieza. Like a process when you clean something. That was the name of buzz. El otro peñasco. The other rock. Significa, dice que es sena. Es sena o sena. El diccionario la ruta dice. The dictionary says. Que es crítica. That is criticizing. Criticizing somebody. Yeah, like the other rock name it was criticizing. O espina. Or like a, how is that like? It's like spying when something pucks you. Ajá. All right. So, el se hallaba entre blanquear o un proceso. El se hallaba entre blanquear o un proceso. He, he was in a process that he was getting chained or clean. O la crítica. All on the process of that somebody was criticizing him. Muchas veces nosotros vamos caminando. Many times we are walking. Y estamos pendientes en la crítica. And we are, uh, we are listening more to the criticizing. Y otros nos enfocamos en el proceso que vamos a llevar. Or many people get, uh, in the process that we're gonna take on the, on the, on the way we are clean, trying to clean our lives. En muchas ocasiones nosotros no tenemos que estar pendientes ni al proceso ni a la crítica. We don't have to pay attention to the criticize, uh, the credit on the people or the process that we're going through. Tenemos que movernos hacia la victoria. We have to go through the path to our, uh, race, to the end of our race. We have to go into our victory. Tenemos que ir a nuestra victoria. La victoria es la que va a ganar nuestro espíritu. The victory is the one that we're gonna gain our spirit to go, uh, to heaven. Si nos enfocamos en el proceso. If we get focused on the process. No vamos a llegar porque pensamos que va a ser mi proceso en ese tiempo. If we focus on our process of criticizing, we're not gonna get there. Empezamos a, a, a tratar de adelantarnos en lo que Dios quiere hacer para nosotros. Many times we get ahead on the things that God wants for us. Muchas veces tenemos problemas y los tratamos de arreglar con nuestra mente antes de poder arreglarlos en ese momento con nuestra pareja o con la situación. Many times we have problems and we're gonna try to fix ourselves without asking God, uh, the help. Porque nos estamos preocupando por las críticas. Because we're worried about what they're saying. Las críticas que digan las personas. And we are worried about what the people who are saying, the critics have. No va a llegar el proceso en su vida. If we wait for that, we're not gonna get the process that God wants in our lives. Su victoria nunca va a llegar. Your victory is not gonna come. Y Jonathan estaba enfocado, no estaba enfocado ni en la, ni en el, ni en el, ni en el, ni en blanquear, ni en el proceso, ni en las espinas. Él estaba enfocado en Dios. Jonathan wasn't focused on what he was going through. He was going, he was focused on the victory that he was going to have with, with God. Él sabía que Dios iba a hacer un cambio y le iba a dar la victoria a él. He knew that God was gonna give him the victory. Hallelujah. Muchas veces nos conformamos con cosas de la vida. Many times we get comfortable with things in the world. Y no dejamos que Dios haga un cambio en nuestra vida. And we don't let God to make the changes in our lives. Because we are worried about those two big rocks that we got on each side. And we are just worried. We only see the left, we only see the right and the left. Solo vemos la roca de la izquierda o la de la derecha. When the Lord, and I'm telling you, you just have to look to the front. Cuando el Señor nos está diciendo que tenemos solo que mirar al frente. Solo ve hacia el frente. Look up, Jesus Christ, he's ahead of you. Mira, al frente, Jesús está ahí arriba. And he's opening a path for you. Él está viendo el camino para ti. Those rocks, they're not gonna come and follow you. Esas piedras no te van a seguir. Esas piedras no van a caer sobre ti. No se van a, they're not gonna fall on you. La victoria es de nosotros. The victory is ours in Jesus' name. Romanos 12.2 dice. Romanos 12.2 dice. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewal of your mind, and that ye may prove that it's that good and acceptable and perfect will of God. Muchas veces nos conformamos. Many times, many times, many times we conform. Con las cosas que tenemos alrededor de nosotros. With the things that we have around. Y no miramos hacia el frente. And we, we don't see to the front. En los problemas que pasamos día a día. With the problems that we have day by day. Las cosas que nos permite el Señor Jesucristo tener. And the things that God allowed us to have. Muchas veces nos conformamos con esas cosas. Many times we get just comfortable with that stuff. Cuando la victoria es mucho más grande. When, when the victory is more, more great. La victoria que podemos tener en la palabra, con la palabra del Señor Jesús. The victory that we can have through the word of God. Básicamente podemos lograr todo lo que queremos. The word of God says we can do anything with Jesus Christ. Dios llevó sus pecados a la cruz. God took your sins to the cross. No fue para que nos conformemos con las cosas de este mundo. It wasn't until you get comforted with the world of God. Es para que seamos victoriosos. So, he did that because he wants us to be victorious. Victoriosos. Victoriosos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. In his name. Amén. Gracias, Señor Jesús. Efesios 5.1. Efesios 5.1. Dice, en el nombre de Jesús. Sé, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Be yet therefore followers of God as dear children. Nosotros no tenemos un Dios que pierde la patria. Nosotros no tenemos un Dios que gana siempre todas las batallas. Nosotros no tenemos un maniquí donde nos paramos y adoramos. Nosotros no tenemos un Dios que es todopoderoso. Usted no tiene un Dios que usted va y le soba la barriga y le pide lo que usted quiera. You don't have a God that you can touch the belly and ask whatever you want. Que si se cae y no se levanta. If that God falls, he cannot get up. Que si se cae y se rompe. If he falls, he cannot break. No es de porcelana. It's not of porcelain. La Biblia no dice que nuestro Dios se ha caído en ningún momento. Our Bible says that our God is so mighty, he never falls. La Biblia dice que el fue a la cruz. The Bible says that God went to the cross. Murió. He died. Y resucitó. And he rise on the third day. Hallelujah. Nosotros tenemos un Dios que gana toda la batalla. We have a God that has victory. Somos victoriosos. We are victoriosos en todo lo que hacemos. We have to have a victory in everything we do. Hallelujah. In Jesus name. Y Efesios 5, 2, perdón, dice. Y andar en amor. Como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. And what we love as Christ also has loved us and has given himself for us and offering and sacrifice to God for a sweet, smelling savor. Si usted hoy está pasando por una situación. If you today have a situation. Y siente que no hay salida. And you feel that there's not a way out. Acuérdese que nuestro Dios murió con nosotros. Remember that God, in the form of flesh, died for us. No hay nada en este mundo que no pueda ser. There's nothing, there's nothing that he cannot do. Situaciones económicas, problemas de matrimonios. All kinds of situations he can control. Si usted pone a Dios primero hoy. If you put first God in your life. Dios le va a dar esa victoria. God is going to give you a victory. No espere hasta mañana, la semana que viene. Don't wait until tomorrow, all this week. Y pedirle al Señor Jesús. To come and ask Jesus. Que cambie su vida. To change your life. Hoy es el día. Today is your God. Todas estas cosas que están pasando en este mundo ahora mismo. All the things that are going around in this world. No es nada de coincidencia. It's not a coincidence. El Señor nos dijo que estas cosas iban a herir. The Lord told us in the Bible that these things are going to happen. Estas cosas iban a venir para probar nuestro espíritu. He said that these things are coming to test our faith, our spirit. ¿Dónde está su espíritu hoy? Where is your spirit today? ¿Usted se siente victorioso hoy? ¿Usted se siente que el Señor Jesucristo puede habitar en su corazón? ¿Do you think that Jesus can live in your heart? Póngase de pies. Stand with me. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Pídale al Señor Jesús. And ask Jesus. Que abra su corazón. To open your heart. Que entre en su corazón. Que sane todo eso. To clean your heart and heal your heart. Esas cosas que no lo dejan crecer espiritualmente. Those things that don't let you to grow. Esas cosas que evitan que usted sirva al Señor Jesús. Those things that don't allow you to grow in the spirit. Hoy es el día que su matrimonio, su vida puede mejorar. To change things and your mind can be patient. Levanten las manos y pídale como usted crea ahí donde usted está. Rise your hands and ask God. Dígale Señor Jesús. Say oh Lord Jesus. This word is for me. Yo quiero ser victorioso en ti Señor Jesús. I want to be victorious with you. Yo quiero que mi familia sea victoriosa Padre Celestial. I want my family to have victorios back. Que mis hijos y mi familia todos te sirvan Señor Jesús. Que my kids, my sons and daughters serve you for. En el nombre de Jesús. In Jesus name. Gracias.